¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les estaré demostrando cómo tocar el círculo de Do, la versión número 1, que viene siendo la más básica. Entonces los cuatro acordes que forman el círculo de Do son, primero, Do mayor, para poner Do mayor vamos a poner el dedo anular en el tercer traste, quinta cuerda, el dedo del medio en el segundo traste, cuarta cuerda, el dedo índice en el primer traste, segunda cuerda y tocamos desde la quinta hasta la primera, se escucha así. Do mayor, el segundo acorde es La menor, para tocar La menor vamos a poner el dedo del medio en el segundo traste, cuarta cuerda, el dedo anular en el segundo traste, tercera cuerda y el dedo índice en el primer traste, segunda cuerda. Y tocamos igual desde la quinta hasta la primera, se escucha así. Ok, el tercer acorde que forma el círculo de Do, versión 1, es Re menor. Para tocar Re menor vamos a poner el dedo del medio en el segundo traste, tercera cuerda, el dedo meñique en el tercer traste, segunda cuerda y el dedo índice en el primer traste, primera cuerda. Y tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera, se escucha así. Re menor. Ok, el cuarto y último acorde es Sol con séptima, para tocar Sol con séptima vamos a poner el dedo anular en el tercer traste, sexta cuerda, el dedo del medio en el segundo traste, quinta cuerda y el dedo índice en el primer traste, primera cuerda. Sol con séptima y tocamos todas las cuerdas, se escucha así. Ok, vamos a repasar todos los acordes del círculo de Do, versión 1, primero es Do mayor. La menor. Re menor. Y Sol con séptima. Ok mi gente, una buena manera de ensayar este círculo, es tocando un simple ritmo balada, un tiempo en cada uno de los acordes, así como lo hicimos en los videos anteriores. Entonces vamos a aprendernos el ritmo, en el tono de Do, nada más como referencia. Es un rasgueo hacia abajo, un rasgueo hacia arriba, dos rasgueos hacia abajo. Entonces es abajo, arriba, abajo, abajo. Un total de cuatro rasgueos que ya en tiempo normal se escuchan así. Un, dos, tres, cuatro. Última vez. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer eso en cada uno de los acordes. Entonces una vez en Do, una vez en La menor, una vez en Re menor, y una vez en Sol con séptima. Ok, ahora vamos a tocarlo con ritmo sin parar. Ahí va. Ahí va. Para las personas que se quedaron hasta el final del video, vamos a ensayar el círculo por un minuto sin parar. Traten de seguirme. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Gracias por ver el video Última vez A los que me pudieron seguir, felicidades Ya dominaron el círculo de Do Versión 1 en la guitarra Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video Si les gustó, denle un like No se les olvide suscribirse porque ya vienen más círculos Y más progresiones en el acorde de Do Hasta la próxima, saludos